hola mi gente de youtube daihasu porque la de hasu porque ese vehículo lo compré recientemente y paso por paso le estamos dando mantenimiento en este vídeo le vamos a mostrar cómo medir el nivel de aceite de la transmisión automática en primer lugar vamos a abrir el caput o el bonete de adelante para chequear el nivel de aceite con el vehículo en reposo tiene más o menos un día reposando ahí tranquilo tú sabes abrimos el caput o el bonete y chequeamos el nivel de aceite de transmisión automática la brella está detrás del motor por la parte del mofle del escape aquí vemos más o menos bueno no se identificaba un poco bien no vamos a limpiarla primero para luego medir otra vez con un trapo secamos bien esta varilla tiene dos agujeros uno inferior y otro superior hay diferentes tipos de varilla esta es la que trae este vehículo como podrán ver la inferior es el mínimo y la superior el máximo de nivel de aceite aquí me muestra bueno que está por él agujero superior o sea dice que está bien en reposo pero no es el reposo que se mide el aceite de transmisión aquí le tengo un ejemplo una imagen de una varilla que me dice cool y hot hot caliente cool frío o sea que el vehículo tiene que estar encendido en trabajo a temperatura de trabajo para que me mida bien el nivel de aceite entonces abrimos la guagua encendemos el vehículo con la palanca en parqueo claro está encendemos el vehículo una vez encendido con la palanca en parqueo no olviden eso tienen que estar en parqueo siempre esperamos que el motor se caliente un poco que llegue a temperatura de trabajo normal para así tomarle la medida correcta del aceite de lubricación de transmisión automática con el ventilador lo damos cuenta si está caliente ya cuando se active ahí vemos que todavía está apagado o sea le hace falta más o menos un tiempecito ya tiene como tres minutos bueno vamos a ver ahora está encendido ahora si está caliente entonces verificamos sacamos la varilla a ver el nivel y aceite que tiene aquí no me dice nada porque está totalmente empapada de aceite la secamos bien para tener una buena lectura introducimos la varilla nuevamente y chequeamos bueno aquí me dice que está a ver por debajo del orificio superior o sea que está por la mitad le hace falta aceite de transmisión ya ustedes saben esa es la forma correcta apagamos el vehículo aquí yo tengo un aceite de lubricación de transmisión automática mayormente en los libros dice que hay que buscar el tipo de motor para luego encontrar el tipo de aceite correcto para la transmisión automática pero como yo voy a completar no hace ningún daño cortamos un embudo más o menos como lo vieron que quepa en la varilla ahí se lo echamos como pueden ver ya todo está ready se lo echamos medio cuarto de aceite con un poco de cuidado para que no se queme eso está totalmente caliente una vez ya todo ready entramos al vehículo y encendemos nuevamente recuerden que la medida tiene que ser con el vehículo prendido para tomar una buena medida una buena lectura introducimos la varilla limpia y la volvemos a sacar vamos a ver aquí me dice que está en el orificio superior ahora si está bien está a nivel porque esa lectura porque el vehículo en trabajo tiene varias válvulas que el aceite transcurre y cuando está en trabajo tiene que tener un buen lubricante en la parte de abajo gracias por su atención mi gente espero que le haya gustado este vídeo suscríbete comenta y dale me gusta es muy importante así me animan a hacerle más vídeos como este y nos ayudamos ambos claro hasta luego mi gente somos talento creativo bye